Buenos días amigos, hoy vamos a comenzar este video diferente, ya estoy en el trabajo y vamos a grabarles el fin de semana de mis ventas comenzando con hoy viernes, así que los saludo desde mi trabajo, que pasen un excelente día y sigan viendo mi video. Bueno amigos, ahorita ya estamos a punto de trabajar, así que a darle con todo y nos vemos a rato, ahora les estaré grabando un poquito aquí, pero les grabo a rato cuando llegue a casa y ya comencemos a hacer todo lo pa'l día las madres, ok? Bueno amigos, ya salí yo del trabajo y ahorita vamos del rumbo a la casa, voy a ir a recoger a mi mamá, hacer una vueltecita, ir a comprar fresas para comenzar a preparar amigos ya para el día de las madres, Tengo muchos, muchos pedidos para mañana sábado y espero que todos estén pasando bien, well friends, I just got off of work, right now I am heading home, I'm about to go get my mom, we have to go run some errands and then go buy strawberries and some things I need to start with my bake sale and all the things I'm selling for Mother's Day, I hope you guys are enjoying your day and just keep following me for this vlog. Así que aquí ya tenemos una parte de fresas, que vamos a hacer, fresas con chocolate, parrellenos de pasteles, muy fresquecitas las fresas. De los primeros pediditos, estos son unos cupcakes que van a ir alrededor de un pastel de cumpleaños. Está mi mamá ya lista para lavar atrás, ve mamá. Vamos a hacer un chingo ahorita, pero ahí vamos. That's the first cupcakes that have came out. These cupcakes are actually going to go around the cake. Got that one. There's our strawberries, we're going to start washing them. Ahorita las fresas, ahorita ya mi mamá las está secando una por una. Y sí, sus manos están bien lavadas, aunque no esté usando guantes. My mamá es now drying the strawberries, they're washed very good. And now she's drying them and we're going to let them air dry for later when we start dipping them in chocolate. Amigos, aquí ya tenemos los panes que vamos a ocupar para mañana sábado. Esto es puro pedido de sábado y faltan las fresas. Y falta hornear ahorita una flan. Se me olvidó, flan. Amigos, aquí ya tengo el chocolate derretido, poquito blanco y ya estoy poniendo unas fresas. Buenos días amigos, ahorita ya vamos a comenzar a decorar los pasteles. Les voy a estar enseñando el resultado final, así para no tardarme mucho en estarles grabando y ya luego les voy a explicar qué es lo que hice. Aquí amigos hice esta decoración con la duya 1M para hacer esos botoncitos y el borde. Aquí está el flan, ya hecho, ya decoradito con sus fresas. Se mira delicioso. Aquí tenemos unas fresitas ya cortadas que me hizo mi mamá. Y vamos a comenzar a hacer estos mini pasteles. Mi mamá has already cut these strawberries for me and now we're about to do mini cakes, mini tres leches cakes. I feel like these are a little bit harder to do just because they're smaller. I don't know, I just feel like it's harder for me. But let's get at it and I'll show you guys the end results. Aquí mi mamá hizo unos hermosos arreglos. Ahorita vamos a ir a conseguir más de esos corazoncitos. Miren qué hermosos. Compramos por Mayoreo flores y están hermosas. Aquí ya tengo yo otras fresas con chocolate. Tengo una ojera. No he dormido nomas tres horas. You guys, I have the big darkest circle here. I don't know what that is. Oh my, I have not slept literally like three hours. That's all I've slept. But you know what? We gotta hustle. We gotta make money. And we gotta make all these orders. I overbook myself and I always do that knowing. But you know what? Whatever. I gotta make it happen. Ahorita ya son las 10 de la mañana. Y todavía nos falta hacer muchos bastel. Aquí está mi mamá conmigo ayudándome. Gracias a Dios ya estamos entregando ya pedidos. Some people have actually came and picked up their orders already. And it's 10.30. It's early. So I'm glad. I'm about to show you some more mini cakes that I'm doing. Les voy a enseñar más mini pasteles que tengo. ¿Listo? Aquí están, miren. Hice extra... ¿Cuántos? Hicimos cuatro extras. Bueno amigos, aquí vengo de dejar un pastelito que me encargaron, pero la verdad no es tarde. Son como las 11 a.m. Estoy muy cansada, estoy muy cansada. He estado despierta desde temprano. Me fui a dormir a las 3 y media de la mañana. Me levanté a las 6 y media. So, tengo demasiado sueño, pero todavía nos faltan. Faltan hacer otros pasteles. Espero nuevamente que todos estén pasando un lindo fin de semana amigos. Llegamos a casa de dejar el flan y ahorita vamos a hacer un pastelito de vainino de Oreos. Otro pastel amigos, este es mitad vainilla, no mitad chocolate y mitad mocha, disculpen, relleno de fresas y con ese logotipo de ese equipo de fútbol. Tengo un desastre y se me ha estado olvidando grabar, porque de repente me avisaron, ya están los pasteles, ya están los pasteles. Aquí me falta la dedicatoria que ahorita la voy a imprimir. Todos pasamos aquí rapidito a la Walmart, que todavía nos hacían falta unas cosas. ¿Estás cansada, ma? Sí. Oh my God, estamos bien cansados amigos. Pero ni modo, en que sea, pues no todo el tiempo va a ser así. Así que hay que aprovechar los días, ¿cómo se dicen? De vestidos, sí, así. A ver qué. Ahorita les muestro amigos, porque vamos a comenzar el hornear para mañana, domingo. Aquí hay un cúbicos. Estoy a hacer un cúbicos. Un cúbicos. Muchísimas gracias, Dani López Guajardo con las pasteles. Todos buenos días. Feliz domingo. Feliz día de las madres para todos. Espero que este día se las pasen bien con junto a sus familiares. Y este día les voy a mostrar los postrecitos que tengo para el día de hoy. Hello, you guys. Happy Mother's Day to all. I hope everyone has a blessed day. I will be showing you guys the desserts, the cakes that I have to do today. So I hope everyone enjoys today with their family, with their mothers, and keep watching. Aquí ya vamos a comenzar con este pastel. Es chocolate y mocha relleno de fresas para el día de las madres. Ahorita les mostraré la decoración. This cake is a tres leches chocolate and mocha cake. It's going to be filled with strawberries. So I'm showing you the before, and then I'll show you guys the after. Así nos ha quedado este primer pastelito de hoy. Bueno, no, el segundo. Ahorita les voy a mostrar el otro que se me había olvidado. Grabarles. Amigos, aquí les quiero mostrar este flan que tenemos. Bueno, ya me voy a quedar aquí. Amigos, disculpen que sí he estado muy mal en grabar. He estado tan ocupada que ahorita vamos a ir a un convivio en la casa de mis cuñados. Pero espero que les estén pasando un lindo fin de semana. Feliz Dia de las Madres nuevamente. Gracias por estar viendo. Se los agradezco. Y si no lo han hecho, dejen su like. Y seguimos grabando lo que estaremos haciendo el resto del día para celebrar a mi mamá, que ahorita se quedó repartiendo, la pobrecita, unos pasteles. Y quiero darle gracias a mi mamá y a todas las madres. Gracias por darnos esperanza y ayudarnos en todo. Y especialmente a ti, mamá, que me ayudas en todo. Te quedas hasta tarde esperándome para hacer mis ventas. Me esperas cuando salga el trabajo. Por todo. Siempre estás al lado mío y te agradezco todo, mamá. De una mano. No puede mucho agacharse. Bueno, amigo Sarvito, venimos a cenar. No, iba a salirlo. Espera. Uy, sí, amigos. Este ya es el último pastel del Día de las Madres. Pastel de Mocha relleno de fresas.